Sí, es muy triste este tipo de actitudes. La Secretaría de Educación no tiene la culpa de las dificultades internas que trae la coordinadora. Es una lucha política sindical que trae el profesor Moy con la maestra Patricia, del cual nosotros somos ajenos y no seremos jueces ni vamos a participar en esa lucha interna. Tenían ellos aperturada una mesa de diálogo precisamente para el día de hoy que se la suspendí porque no podemos sentarnos a negociar bajo este tipo de presiones. Si quieren quedarse con las instalaciones de la Secretaría y creen que esto les va a solucionar la petición que están haciendo de recursos, de plazas y todo, ya les indiqué que ese no es el camino. Por lo tanto, no va a haber mesa de diálogo para ellos mientras persistan en seguir teniendo las instalaciones. Ayer padres de familia y docentes de la escuela secundaria, profesor José Soto Valdés, con respaldo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en la entidad para exigir la destitución de la directora del plantel, la exdiputada federal por Morena, Hilda Patricia Ortega Nájera, a quien señalan de nepotismo, desvío de recursos y acoso laboral. En ese sentido, este jueves el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, insistió que la dependencia no intervendrá en los conflictos de la Coordinadora, y menos ante la petición de alrededor de 40 plazas. Sí, siguen tomadas y no hay de nuestra parte un ofrecimiento. Ellos quieren plazas, ellos quieren contratos. El gobierno del estado, ya lo habíamos platicado, no tiene ya recurso para seguir aperturando más plazas cuando tenemos muchos trabajadores que los podemos redistribuir en escuelas donde nos hacen plazas. Solicitan las dos cosas, quieren que la autoridad educativa intervenga en un problema que es estrictamente sindical, en el cual no nos vamos a meter, y por otro lado solicitan plazas y solicitan contratos que no estamos en condiciones, no son casi 40 y no estamos en condiciones de otorgarlos. Quieren 40 plazas y los del movimiento no son más de 15, pues yo no sé para quién las quieren. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.